Vea hoy en los opinadores la misma campaña más nada porque no se diseñó cuando llegó a AstraZeneca cuando llegó aquí se hizo una campaña luego de AstraZeneca no se realizó ninguna otra campaña. Usted cree que es justo que las gobernaciones del país se le enviara dinero para realizar campaña y no crearon una sola estrategia fueron a mendigar a los canales de televisión fueron a mendigar a las estaciones de radio entonces tenemos un diecón un diecón o dicón no sé qué diablo le van a poner a esa vaina que se atreve a presupuestar 800 millones de pesos para una campaña inmediatamente termina el presidente de la república el día siguiente. La locución que va a dirigir el 27 de febrero pero no cuánto hemos gastado en estrategia publicitaria para atraer las personas a vacunar.